Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes estas semillas que compré para sembrar. Las veces anteriores que he sembrado, he sembrado de las semillas que son de las frutas o de los vegetales que consumimos, como de los tomates y semillas de las fresas y así, pero esta vez quise emprender un nuevo comienzo para ver si se me da, porque las semillas que he plantado son de las, así como compro una calabaza bien maciza y de ahí le saco la semilla y ya la siembro y así, pero no se me da, no se me da mucho y esta vez quiero probar con las semillas que venden en las tiendas a ver si se me da una buena cosecha. Bueno, estos son los sobrecitos que he comprado, me compré unos cuantos girasoles, perdón, unos cuantos girasoles para sembrar, porque también los girasoles que he sembrado son de las semillas que he comprado cuando la otra vez que compré un botecito de semillas de girasoles para comer, que vienen crudas y una las suesta, bueno yo agarré unas y las sembré y me nacieron y de ahí he estado guardando semillas y ya he sembrado, y si ven, hacen bien bonitos los girasoles, pero no me crecen tan altos y esta vez he comprado unos para ver cómo me va. Bueno, déjenme les muestro. Bueno, el primero que les muestro es este que compré, la mayoría los compré orgánicos, estos son nejotes, y también los que les muestro es este que es el botecito de semillas, si trae mucha semilla, a ver déjenme ver, miren, todo esto se siente de semillas, si trae muchas. Y compré esta de lechuga, y también trae, si trae muchas semillas también este, a ver, miren, trae todo esto, trae todo esto, pero las semillas son muy chiquititas, no sé si alcanzan a ver ahí, miren, de girasoles compré, déjenme ver cuantos girasoles agarré, porque si agarré varios. Bueno, son estos que agarré de girasoles, les pongo estos para acá. Bueno, yo les llamo girasoles, agarré este, que es un girasol dorado, dice, ese se siente como que trají, como que si se trajiera o tuviera, unas 10, creo, semillas, bueno, es este, y este, pues, según que llegan a crecer hasta 5 pies de alturas, vamos a ver si es cierto, o a ver cuantos me crecen a mí, agarré este también, el girasol de noche, y también se siente como si trajeran unas 20 o 15 semillas, más o menos, agarré este y estos, y este de acá, entonces, son 4 bolsitas que agarré de girasoles, y todos los agarré de altura grande, estos de 5 pies, estos de 6 pies de altura, esta de 7 a 12 pies de altura, y esta de 4. Esta de 4, les muestro cuánto las vaya a sembrar, y el crecimiento, y la floración. Agarré este de melón, este también se siente que tiene como unas 15 o 20 semillas, agarré este de calabaza, este trae todo este de acá, me imagino que han de ser como unas 15 o 20 semillas también, agarré estos de elotes, y estos, bueno, estos también traen como por acá, de semillas, este no es orgánico, agarré el de espinaca, esto sí trae mucha, se siente que trae mucha semilla, miren, todo esto de acá, es una espinaca, agarré este de tomate, este de pepino, de pepino, agarré dos variedades, agarré esta, y esta que ya, ya, ya siempre, ya puse a germinar de esta, y agarré esta, estos dos, agarré esta que es de rábano, eso sí trae, trae muchísimas semillas, miren, trae todo este, si trae mucha, agarré esta de santía, y de flores agarré, de enredaderas agarré estas dos, acá en donde estoy, me nacen de estas flores en color blanca y roja, y una rosita, entonces agarré, esas me nacen allá en donde están unos árboles solitas nacieron, y quise tener estas moradas, y esta azul, bueno, esta es el color favorito de mi chica mayor, y el azul es el color favorito de mi chica menor, entonces en realidad ellas la agarraron, y las vamos a plantar, bueno, ellas las van a plantar, y sí, traen varias semillas también, se siente que sí traen muchas semillitas, bueno, eso era todo lo que les quería mostrar, quería compartir con ustedes mis paquetitos de semillas que compré, porque soy súper terca, quiero hacer mi jardín de verduras, y como les comentaba, estaba utilizando las semillas que he comprado de las plantas, perdón, de las verduras y frutas que consumimos, de ahí agarraba las semillas, pero esta vez me voy a lanzar, voy a probar con semillas compradas, a ver cómo me va, yo estaré compartiendo el proceso de mi, de mi, de mi semprío, de mis plantillos, a ver cómo me va, decíanme suerte, o también les quería comentar una cosa, yo tengo dos macetas de geranio, y en una maceta, un pajarito me escarbó la maceta, y se le ocurrió hacer su nido ahí, ahorita creo que tiene como cuatro huevitos, a ver, déjenme les muestro, miren aquí, estas macetas de geranio, esta ya me está floriendo bien bonito, bien bonita, y en esta de acá, es donde él se le ocurrió hacer su nidito, a ver si alcanzan a mirar, espérenme, miren, ay, ahí está, a ver, ahí está el pajarito, no lo quiero molestar, miren, si le alcanzan a mirar, espérenme, creo que ahí está, a ver, no, no, no se alcanza a ver, bueno, ya después le tomo una foto, y les comparto, pero ahí está, ahí está, que ahí está,